Como cada viernes, Javier Millán Gómez, te saludamos con gusto, ponnos a pensar un poco, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Melissa? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, una semana más, un viernes más, para pensar un poco y sobre todo en un tema que parece olvidado, pero se está tornando interesante. ¿De cuál de todos hablamos? Porque pareciera que últimamente muchas cosas ya se ven obsoletas y están más vigentes que nunca, Javier. Ok, bueno, pues fíjate que hace exactamente dos semanas ya se quitaban las restricciones o como el cubrebocas obligatorio en los estados de San Luis Potosí y de Puebla. Entonces, el cubrebocas en estas entidades, sumándose a otras entidades que han quitado esta medida preventiva, digamos, para la propagación de la enfermedad de COVID, pues ya está dejando de ser obligatoria, ya empezó de forma gradual, primero quitándolo en espacios abiertos y después ya en espacios cerrados, ya no es obligatorio el uso del cubrebocas. Pero ahora está pasando algo interesante, se está generando una nueva percepción de quién debe de usar el cubrebocas. El cubrebocas ya tiene una utilidad y de eso es lo que les voy a hablar. Ok, utilidad, ¿te refieres a qué, Javier? Bueno, hay que pensar quiénes son los que actualmente siguen usando el cubrebocas. En la actualidad, bueno, en los últimos meses, cuando ya ha dejado de ser obligatorio en los espacios públicos para el resto de las personas, los que trabajan de meseros, brindando algún servicio público en el área de cocina, de venta de alimentos, las personas de seguridad siguen utilizando el cubrebocas. Entonces, llama la atención que el cubrebocas solamente sea para ellos, no la implementación. Para determinadas personas. Exactamente, para determinadas personas. Entonces, el cubrebocas está empezando a generar una representación muy particular de obediencia. Me explico. Ya no es una cuestión preventiva. ¿Por qué? Porque si fuera una cuestión preventiva a todas las personas que se les exige utilizar el cubrebocas, también se les exigiría lavarse las manos, guardarlas a distancia, etc. Entonces, el cubrebocas se vuelve, como inicialmente fue, una forma de percibir que se está siguiendo una indicación. Me explico. Ahora las personas que usan cubrebocas son las personas que siguen órdenes. Entonces, el cubrebocas ya no tiene visualmente una intencionalidad de preocuparse por la difusión o el esparcimiento del virus, sino percibir que hay una persona que obedece, que sigue instrucciones. Esa es la parte más interesante. ¿Qué representa ahora el cubrebocas? Una forma de subordinación y de obediencia. Porque dicen, Javier, los que saben, y digo los que saben en el ámbito médico-científico, que deberíamos seguir utilizando el cubrebocas, por ejemplo, las personas que estamos contagiadas de alguna enfermedad viral y quienes, pues, estamos cerca de personas que también están contagiadas precisamente para no esparcir este tipo de enfermedades, pero ya no el COVID-19. Sin embargo, esto que tú mencionas es muy interesante porque sí, me atrevería a decir que la mayoría hemos visto que, por ejemplo, en los restaurantes, los meseros siguen utilizando los cubrebocas. Exactamente. Y eso significa que son personas que se encuentran recibiendo una instrucción, es decir, son personas que están al servicio de algo, y las personas que están al servicio de algo utilizan un cubrebocas para mostrar que siguen instrucciones. Es decir, que son personas subordinadas del poder o de una autoridad. Pero bueno, ahí te va un dato interesante. Hay una actividad que yo realizo de forma psicológica, que incluso me pueden escribir a través de mis redes sociales, en Twitter como arrobalumillan, o en Facebook también pueden encontrar como Javier.millan96, me pueden encontrar ahí, con gusto lo estamos checando. Hay un ejercicio que hago yo de análisis psicológico, es a partir de una figura retórica llamada prosopopeya. Entonces, la prosopopeya es atribuirle características humanas a los objetos. Y apenas en un servicio de asesoría a un joven, de estos chicos de entre 15 y 17 años, le pregunté qué podría decir el cubrebocas, su cubrebocas, si pudiera hablar. Ok. Como esta forma metafórica, esta forma de prosopopeya, esa es la palabra que es la figura literaria y retórica que hace alusión a esto. Y me dijo que el cubrebocas le podría decir a ella misma, o a él mismo, que le ha aportado seguridad. Entonces, lo interesante es que también el cubrebocas cumple esta carga simbólica de ocultar el rostro. Y cuando las personas ocultan su rostro, al menos en el caso de este joven, que yo tuve la oportunidad de platicar con él, de brindarle este servicio de asesoría, me dijo que el cubrebocas le está generando una forma de garantizar su seguridad al no mostrar su rostro. Entonces, es bien interesante qué papel puede jugar el cubrebocas y por qué las personas no se lo pueden quitar. Eso ha mejorado sus interacciones al no mostrar su cara, al no mostrar por completo su rostro. Estas eran las interacciones más jóvenes. Pero me llama la atención que estos sean también ejercicios de por qué los jóvenes están adoptando el cubrebocas como una nueva prenda, y atada por también el proceso de identidad por el que están pasando, una nueva prenda que les permite interactuar a partir de garantizarles confianza. Y eso fue lo que me dijeron. Esto no fue un invento, eso fue un testimonio por parte de un joven que me platicó algunas situaciones y con las que hicimos este ejercicio psicológico. Y es que es una paradoja, Javier, porque hay personas que son sumamente expresivas, pero también quienes no lo son. Y el cubrebocas básicamente oculta todas estas expresiones, que es precisamente el tema que también trajo la pandemia, que se asemejaba, por ejemplo, a escribir mensajes de texto porque no podrías descifrar muy bien qué dice tu interlocutor porque no lo ves. Exactamente. Y con el cubrebocas se vuelve más complicado todavía la expresión. Pero bueno, sin duda, esta cuestión del cubrebocas y de cómo se perciben, obviamente los jóvenes que son más tímidos, el cubrebocas les viene mucho mejor. Entonces no necesitan como estar expresando mucho porque se sienten más cómodos ocultando la mitad de su cara. En algún momento para algún medio de comunicación escribí sobre esta relación que empieza a tener el cubrebocas en nuestras relaciones humanas. Es decir, ahora forzosamente, bueno, en una época de la pandemia, tú mirabas a los ojos a las personas, ¿no? No le podías mirar nada más porque el cubrebocas tapaba la mitad de su rostro. Sí, sí, claro. Y entonces se vuelve complicado, por ejemplo, para las personas con neurodiversidad como los autistas, por ejemplo, que les cuesta trabajo mantener el contacto visual y entonces ahora se vuelve más complejo el uso de este tipo de aditamentos que ya muchos dejaron de utilizar. Sí, y por último, fíjate, Melisa, que esto que acabas de mencionar también trae a colación algún otro dato importante. Un otorrino me comentó que a raíz de la pandemia muchas personas que presentaban hipoacusia o llámese de forma coloquial, sordera, cuando empieza el uso del cubrebocas se les acaba la capacidad de poder leer los labios. Entonces cuando se dan cuenta que necesitan aparatos auditivos para poder empezar a escuchar mejor porque el cubrebocas no les permitía interpretar lo que ellos tenían que hacer, como leer los labios, para poderse comunicar con las demás personas. Entonces los otorrinos empezaron a tener mucho trabajo en ese sentido porque había ya personas que no podían leer los labios porque el cubrebocas tapaba ese elemento importante para ellos. Es bien interesante, Javier, todo lo que implica y sobre todo esta comunicación no verbal. Javier Millán Gómez, te agradecemos la conversación y estamos ansiosos para que sea la próxima semana. Gracias, Javier. Muchísimas gracias, Melissa. Saludos a todos. Gracias.